¿Podrás hacerlo, Wendy? Si hay alguna cosa, la encontraré. Tendrá que tener paciencia. Hay pocas cosas en el mundo que no tenga, J.R. La paciencia es una de ellas. Quiero esa refinería. Me gusta cómo llevas esto. Cuando todo esto acabe, si quiere, podemos vernos. Me han dicho que tenías ganas de volver a verme, así que déjate de cuentos y dame un besito. ¡Gracias!